Hola, ¿qué tal? Saludos. Vuelve a los fines de semana Fernando Lozada. No lo habíamos podido tener en un periodo de dos semanas y los tuiteros se empiezan a quejar por eso con un análisis, un repaso de lo más importante de la semana. Fernando, gracias por estar de vuelta con nosotros. Alberto, ¿cómo estás? Bien, afortunadamente. Yo creo que la primera pregunta que te voy a hacer es la siguiente. Nueva York, el mercado, ¿ustedes están tomando en serio la perspectiva posibilidad de Grecia salir del euro? Yo te diría que la respuesta corta a tu pregunta es que definitivamente sí. Los mercados yo te diría no. El problema ha dejado de ser Grecia en sí, porque la realidad es que Grecia desde el punto de vista de los mercados internacionales, los mercados financieros, no es un player tan importante. Lo importante aquí es lo que podría ocurrir a nivel global como consecuencia de una salida desordenada de Grecia de la unión monetaria. Es decir, el impacto que Grecia pudiera tener como chispa para generar un problema mayor. Bueno, entonces déjame te cambio la pregunta. Entonces, porque acabas de dar la palabra clave que es desordenada y te la dice porque cada vez hay más reportes de que todo el mundo se está preparando para una salida de Grecia del euro. Entonces, Nueva York está tomando como posibilidad ya muy real una salida ordenada, esperemos, de Grecia del euro. Así como que ya va a suceder. Yo creo que la actitud del mercado, sobre todo en las últimas tres o cuatro semanas, fundamentalmente después de las elecciones que ocurrieron el 6 de mayo, se ha orientado en esa dirección. Es más, yo te diría que los operadores en el mercado se están preparando, tanto para una salida ordenada como para una salida desordenada, porque todavía no sabemos qué es lo que podría ocurrir en las próximas semanas. Ahora bien, yo creo que aquí tendríamos que ordenar un poco, tratar de ordenar las ideas. Primero, ¿de qué depende de que Grecia permanezca o no en la zona del euro? Alguna gente dice, bueno, esto puramente va a ser una decisión del nuevo gobierno que surja de las elecciones que van a ocurrir en junio. A mí me parece que la realidad va a ser un poco más complicada que esto. Si Grecia llega a salirse de la Unión Monetaria, esto va a ser una consecuencia de una serie de decisiones políticas que se tomen tanto en Atenas como también de decisiones que se tomen fuera de Grecia, en particular por parte del Banco Central Europeo. Es difícil imaginarse que el nuevo gobierno, aun si es un gobierno de oposición, aun si es un gobierno de centro izquierda, vaya a decir, bueno, se terminó, al diablo con el euro, no salimos y chao. En realidad, todos los partidos mayoritarios en Grecia, incluidos los partidos de izquierda, están a favor de mantenerse en la zona del euro. De lo que están en contra es en contra del programa de ajuste. Obviamente, tú me dirás, bueno, esto es incompatible, es inconsistente. Y sí, lo es. Pero entonces, mi punto aquí es que la posible salida del euro por parte de Grecia va a ser quizás una consecuencia no buscada de una combinación de decisiones, incluyendo las que están relacionadas con el ajuste fiscal, los programas de austeridad, la recapitalización bancaria, y de cuán comprometido con Grecia van a seguir estando, tanto el Banco Central Europeo como los organismos multilaterales. Eso es para que se quede en el euro. Para que se quede en el euro. Pero cuando tú hablas de que se necesita también del Banco Central, hablas de que lo que necesitan, para que se quede en el euro, es que necesitan estarle inyectando plata, que sigan queriendo financiarlo. ¿Es eso? Yo creo que al final del día, tanto si Grecia se queda dentro de la zona del euro, como si se sale de la zona del euro, y este es hasta cierto punto irónico, la realidad es que el Banco Central Europeo va a tener que abrir la billetera e inyectar mucha más liquidez al sistema. Porque aún si Grecia se queda, las presiones y la incertidumbre acerca de otros países, en comillas, periféricos de la zona del euro, van a continuar durante un tiempo importante. Así que las presiones van a volver a aparecer, van a haber episodios de volatilidad, y cada vez que esto ocurra, el Banco Central Europeo tiene que operar como prestamista de última instancia. Ahora, tal vez un paréntesis aquí. El fin de semana pasado fue la reunión de los G8, donde estaban Alemania, Francia, incluso Italia. Ahí no pasó nada. No se puso en una acuerdo absolutamente nada, ¿no es cierto? Ajá, correcto. Ok, pero nada más quería agotar el tema, porque salieron con esto, con el asunto de que acordaron estar divididos entre crecimiento y ajuste, que son totalmente incompatibles. Mira, el punto que tú haces es bien, bien crucial. Aquí la realidad es que para que esto tenga un final feliz, se van a requerir una serie de coordinaciones, de decisiones políticas y económicas muy importantes. Y tanto esta última reunión de los países más importantes, como reuniones previas entre Alemania y el resto de los países miembros de la Unión Europea, sugieren que todavía no estamos, no hemos llegado a ese nivel de coordinación necesario como para llegar a un final feliz. Todo esto te sugiere que la probabilidad de que Grecia y eventualmente quizás algún otro país tenga que salir de la Unión en forma temporaria o menos temporaria, yo creo que son probabilidades altas. Mira, la otra cuestión aquí es que si bien uno puede argumentar que en el mediano plazo para Grecia por ahí no es malo volver a tener flexibilidad a cambiar, es decir, por ahí a Grecia lo que más le va a convenir en el futuro es tener su propia moneda. Ah, como está la cosa. Correcto. Pero lo que es innegable es que el impacto de una salida de Grecia de la Unión en el corto plazo va a ser alto. Esto va a ser costoso en términos de inflación, producción y desempleo para Grecia y en términos de volatilidad a nivel de los mercados globales. No hay una solución a este problema, no hay una solución sin ninguna lágrima. ¿Sin ningún qué, perdón? Sin ninguna lágrima, sin ninguna consecuencia. Ahora dime una cosa, ustedes están hablando de esto todos los días en sus reuniones ahí en Nueva York, en la oficina. Fernando, ¿es posible? Porque ahora nada más estamos hablando de Grecia, pero tan pronto terminamos de decir Grecia y aparece el tema España. Entonces la pregunta es, ¿es posible sacar ordenadamente a Grecia, bla, 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 sin que tengamos que pensar que España también va a tener que salir? Mira, esto está relacionado con lo que hablamos hace un momento. Tanto si Grecia sale como si no sale, se van a requerir coordinaciones políticas y de política económica muy importantes. Yo creo que todavía no estamos ahí. Es decir, que el riesgo de que eventualmente algún otro país tenga que salir, no hay que descartarlo. Nosotros seguimos pensando que no es imposible contener el efecto, la onda expansiva de una salida de Grecia. Después de todo, a nivel del gobierno de España, ya las primeras señales se han dado, se ha reconocido que los bancos españoles necesitan recapitalización y necesitan ayuda del sector público. Y algo de eso ya se ha hecho. Yo creo que esa es una decisión que va en la dirección correcta. Ahora, el problema es que no solamente España sería uno de los países que probablemente el mercado comience a enfocarse como posible víctima adicional. Hay otros dentro de la Unión Europea que por ahí también estarían en problemas. Por otro lado, yo creo que el nerviosismo que vimos esta última semana también está... El mercado no es tonto en el sentido de que trata de interpretar cada pedacito de información que surge, que se hace pública. Esta última semana, por ejemplo, el Banco Central Europeo anunció que varios bancos griegos ya no eran elegibles para operaciones de redes cuentas. Es decir, que el mensaje implícito que el mercado interpretó es que ya desde el punto de vista del Banco Central Europeo hay temor acerca de que la exposición crediticia hacia Grecia ya es muy alta. Es decir, que los países centrales de Europa, principalmente Alemania y Francia, quizás ya están preparándose para... comenzando a prepararse para minimizar el impacto de esto de una salida de Grecia del euro sobre sus contribuyentes. Porque al final del día, los que pagan por esto son los que pagan impuestos en estos países. Ahora, aparentemente, por lo que estamos hablando ya, como que todo el mundo está esperando que vaya a salir de... 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 a estar apostando a que Grecia sale del euro, ¿no? Yo creo que apostando... apostando es una palabra muy fuerte, pero... Adelante. Yo creo que anticipándose y preparándose para tratar de amortiguar el... ¿En ese sentido? Mira, si Grecia se sale del euro, lo más probable es que vayamos a ver una situación salvando las diferencias, que no va a ser muy diferente a la de Argentina a finales del año 2001. Es decir, que el gobierno griego va a tener que imponer restricciones a las transacciones de moneda extranjera, restricciones al acceso a los depósitos, quizás hay una suerte de corralito en Grecia, y además van a tener que arreglársela para introducir algún tipo de moneda, aunque sea en forma temporaria, lo más rápido posible. Patacones. Yo no sé si serán patacones o patadragmas o como lo quieras llamar. Oye, pero... Pero la idea es que eso va a ser urgente. Pero en realidad la pregunta importante es, ¿a estas alturas del partido puede haber afectación para América Latina? ¿Todavía puede haber crisis crediticia, etcétera, etcétera? Bueno, esa es una buena pregunta. En principio, lo que uno ve es que las relaciones tanto comerciales como financieras entre los países de América Latina y Grecia son mínimas. Entonces, uno debería pensar, si analiza esto de manera medio superficial, bueno, ¿qué nos importa desde el punto de vista de América Latina si Grecia se sale o no? Pero la realidad es mucho más compleja que esta. Como hablábamos al principio de la charla, si Grecia sale de la zona del euro, en primer lugar, la volatilidad en los mercados financieros globales va a ser muy alta. En segundo lugar, de la misma manera que lo discutimos recién, también va a haber mucha incertidumbre acerca de si algún otro país y algún otro país con mucho más vínculos comerciales y financieros con América Latina también va a tener problemas en el futuro. Así que, lo que yo te diría es que el impacto seguramente no va a ser, no va a estar circunscrito, no va a estar contenido dentro de Grecia. El impacto lo vamos a tener. Ahora, déjame, vengo a América Latina, me quedo en América Latina porque me parece que está pasando algo que tiene que estar relacionado con Grecia, es la pregunta que yo te hago. En algunos países, y no es que en todos los países, se está apreciando mucho el dólar o se están depreciando mucho las monedas locales. Ciertamente es el caso en México, hay mucha preocupación ahí, Brasil, etc. ¿Qué está pasando? Bueno, lo que está pasando es que estamos teniendo una suerte de aperitivo de lo que podría ocurrir si realmente Grecia se sale de la zona del euro. Ya me diste la de siete columnas. Es decir que lo que está pasando aquí es que hay un proceso de, cuando el mercado se asusta, hay lo que se llama un proceso de aumento de aversión al riesgo. Es decir que los inversores típicamente tratan de salirse de activos que ellos consideran un poco más riesgosos y se refugian en, por ejemplo, los bonos del tesoro o instrumentos que ellos consideran más seguros. Mientras que este nerviosismo, mientras que este incertidumbre continúa, continúa. Yo creo que las monedas de nuestra región van a seguir bajo presión. Y esto, por supuesto, como te imaginarás, complica mucho el manejo de política monetaria. Y en un momentito vamos a hablar de eso. Pero dime una cosa. Ahorita que estás hablando de Fly to Quality, ¿están tratando a los inversionistas igual? Es decir, ¿están saliendo igual de México que de Brasil? Están saliendo en general. Es imposible decirte si están saliendo exactamente en la misma magnitud de Colombia o de México. Pero lo que se ha visto en las últimas dos semanas es que todas las monedas de la región sean depreciadas. Es decir, que el movimiento ha sido en la misma dirección en todos los países de América Latina. En su magnitud, francamente, todavía no tenemos la información. Ok. Pero la dirección ha sido la misma. Ok. ¿En qué afecta esto? Hay dos reuniones de política monetaria en esta semana, que son Colombia y Brasil. Sí, mira, los eventos importantes de esta semana son los anuncios de política monetaria en Colombia, por parte del Banco de la República, y en Brasil, por parte del Banco Central de Brasil. En Colombia, lo que nosotros creemos es que Banco de la República va a dejar la tasa de referencia sin cambio. Está a cinco y un cuarto. El caso más interesante es el de Brasil, porque en los últimos meses, el Banco Central ha dejado en claro que está mucho más preocupado que antes por el tema de crecimiento, que viene bastante flojo. Entonces, el Banco Central ha bajado la tasa CELIC de manera muy agresiva, como más de casi cuatro puntos en los últimos años. Pero, dada la debilidad tan grande del Real, que hemos visto sobre todo en los últimos días, en un momento el Real llegó a pasar los 10 esta última semana. Incluso el Banco Central intervino vendiendo dólares de manera agresiva. Ahora no queda tan claro que esta actitud tan acomodante de seguir bajando y bajando la tasa CELIC puede ser mantenida en esta nueva realidad de Fly to Quality. Esto significa que probablemente el Banco Central vaya a seguir bajando la tasa CELIC, pero yo creo que a una velocidad muy inferior a la que venía manejando hasta ahora. Hasta hace un mes se creía que el Banco Central por ahí iba a rebajar la tasa en tres cuartos de punto en la reunión de la semana próxima. Yo creo que no habría que sorprenderse si solamente la rebaja en un cuarto de punto o en medio punto. Ya. Fernando Lozada, del Deutsche Bank, desde Nueva York. Como siempre, te agradezco muchísimo tu tiempo. Te dejo de molestar. Hasta dentro de la próxima semana. Nunca es molestia. Siempre un placer. Gracias, Fernando. Suerte. ¡Gracias!